Río, lloro, canto, soy feliz, lujos ni riquezas no serán cambiar Amor, bueno principio, les voy a enseñar Y aunque cambien los tiempos, en mi casa el respeto Perdura en mi familia, armonía y sentimiento Al leito de la lumbre, escuchando a los viejos Porque somos flamencos, lo llevamos muy dentro Mi gente, mi familia, para mí es lo primero Cuchillo llevo en mano, pa' quien se meta con ello Río, lloro, canto, soy feliz, lujos ni riquezas no serán cambiar Amor, bueno principio, les voy a enseñar Y aunque cambien los tiempos, en mi casa el respeto Perdura en mi familia, armonía y sentimiento Al leito de la lumbre, escuchando a los viejos Porque somos flamencos, lo llevamos muy dentro Mi gente, mi familia, para mí es lo primero Cuchillo llevo en mano, pa' quien se meta con ello Sus sueños son la luz, que alumbran mi camino Mis niños la razón, que me mantienen vivo Ya no voy a vivir sin el calor de los míos Son ellos mi pasión, mis niños mi delirio Sus sueños son la luz, que alumbran mi camino Mis niños la razón, que me mantienen vivo Ya no voy a vivir sin el calor de los míos Son ellos mi pasión, mis niños mi delirio Sus sueños son la luz, que alumbran mi camino Mis niños la razón, que me mantienen vivo Ya no voy a vivir sin el calor de los míos Son ellos mi pasión, mis niños mi delirio No hay nadie, como haya, tan dulce, tan dulce y tan teña Es morena, buirenglata T Austrian, titula linea Tcovery, titula linea �� tú mCareg, titula linea Menejito, 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 menejito Menejito, 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 menejito Menejito, 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 menejito Menejito, 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 menejito Menejito, menejito, menejito yo soy campela yo soy campela yo soy campela esa literita me gusta porque es mi regla tú ves el año que yo soy campela venga pita pita con el nanny la venga tú me va a pagar me va a pagar me va a pagar tú ves el año que yo soy campela yo soy el misterita un tiene de chinilaya ¡Gracias! ¡Gracias!